Hola a todos, habitantes de Plante Tierra Mi nombre es Mayo Y hoy decidí hablar Sobre unas cosas No sé, algunas cosas Del Capitán América Civil War Ya que estamos a Menos de una semana de que empiece Bueno, de que empiece, de que se estrene, perdón La película y pues este No sé No tengo nada así preparado Bien, bien concreto, pero No sé, quiero Que las ideas fluyan Como normalmente tienen que hacerlo Y Sí, él También es de este club, es genial Pero bueno, comencemos Vamos a hablar sobre No sé, primero hay que hablar sobre los bandos De Civil War, es una parte Muy importante que a lo mejor Pues varias personas ya lo saben Pero otras varias No lo saben Otras varias no lo saben, por ejemplo Del lado del Capitán América Yo soy Tim Cap Este, pues tenemos a lo que es Obviamente Capitán América El soldado del invierno Este, Black Widow No, Black Widow Bueno, yo pienso que Black Widow es como un doble agente Aunque esté en Iron Man En el bando de Iron Man Entonces ese es mi punto de vista Luego, pues también tenemos a Falcon A Bruja Escarlata Y, ah, de veras Falcon va a tener como un amigo suyo A, ¿cómo se llama? Redwing No estoy seguro Redwing es como un pájaro robótico Acá, sacado de los cómics De hecho Sabemos que en los cómics Ese pájaro es Es de verdad Y aquí, pues Le va más a este Es tecnológico Este Falcon Es tecnológico Así que Si le queda Luego, también tenemos a Este ¿Cómo se llama? A Sharon Carter Bueno Se supone salía en En lo que es Los promociones y eso También tenemos a Ant-Man Que al parecer va a ser el último reclutado Por lo que vemos en algunos En algunos Spots que salen Que han salido de la película Todo esto Gracias a la Premiere Que fue como el 23 22 de abril No estoy muy seguro Pero Fue un día de estos Y luego por el bando de Iron Man Como ya dije Pues obviamente Tiene que estar Iron Man Black Widow Que ya les dije Mi motivo Del cual pienso Que es También tenemos a Vision Que Pues muchos Se espantaron Porque Este Vision Está en Iron Man La verdad A mi al principio También como que dije ¿Qué tienen que andar haciendo aquí? Pero Después analizándolo un poco Pues Es este Entendible Pues Jarvis Es Vision Bueno Entre comillas Pero lo es Luego también tenemos a Black Panther Que es como la Revelación Perdón La revelación Y pues Spider-Man Claro Spider-Man ¿Quién no va a querer a Spider-Man? O sea Aquí tengo a Spider-Man O sea ¿Quién no lo quiere? O sea Aquí me vigila el cabrón Pero bueno Y pues también Se ve que Y Máquina de Guerra Claro Máquina de Guerra Su amigo negro Todos necesitan un amigo negro Ya saben Y pues No sé Se me hacen unos equipos Muy interesantes Obviamente El equipo del Cap Parece un poco más Débil En comparación Aquí Tal vez muchos dirán Además el Capitán América Tiene a Como tal A No sé La Bruja Escarlata Que no sabemos Cuáles van a ser Sus límites De sus poderes Pero también Tenemos Este A No sé A Capitán América Claro que es importante Es Es El héroe por excelencia De Marvel Para mí Ah claro Hay uno que se me olvidó mencionar Es Ojo de Halcón Que también va a estar Del lado de ¿Cómo se llama? De Capitán América Yo creo que Ojo de Halcón Más que nada Está ahí Porque No sé Quiere proteger a su familia Quiere proteger a su familia De que el gobierno Para que el gobierno No sepa Que tiene una Oh ya sé Mira Mira Haremos esto Ya sé Voy a hacer como Mis puntos de vista De Este No sé De lo Porque creo que Están cada Bando Este Cada Personaje No sé Se me acaba de ocurrir Ahorita Se los juro La verdad Pero bueno Capitán América Pues ya sabemos Porque Cree que todo Va en contra de las leyes Y los superiores Están como Policías Super policías Luego El soldado de invierno Pues más que nada Apoyando a su amigo Y viceversa Porque pues no creo que Pues el soldado de invierno No tiene nada que No Para mí no tiene algo Como un Punto base Para que Este Este en otro En el otro bando Y además Pues no va a estar en el otro bando Porque La mayoría de ese equipo Odia Al soldado de invierno O Bucky Barnes Como le tiene llamado Suena más chido El soldado de invierno Pero bueno Este Ojo del con Pues ya dije Este Las cosas que yo pienso Luego Bruja Escarlata Pues Más que nada Porque Al final de los Vengadores Se unió a los Nuevos Vengadores Y Pues yo creo que Va a estar de ese lado Y además Pues Tampoco es que quiera mucho A Iron Man Pues Recordemos que Pues Ultron No sé Ultron destruyó Sokobia Y pues No sé Este Una bomba De 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 su Industria Mató a sus padres Y también Ultron Mató a Quicksilver Entonces Creo que No le gustaría Un poquito así No le gustaría Nada más Que estaría en ese equipo Luego Este Tenemos también a Falcon Pues también Su amigo Su amigo Ya saben Su amigo de Su amigo Afroamericano Que todos necesitan uno Como ya lo dije Y Sharon Carter Pues Es que para mí No es como un aliado Es como No sé Va a ser alguien Que lo apoye Pero que En la pelea final No va a estar Nada Aunque No sé por qué lo ponían Pero Se va a ver Bien Y además Este No sé Dicen que Se va a quedar con El Capitán América Pero Si muere el Capitán América Ojalá Aunque yo soy Tim Cap Es algo raro Ya lo sé Pero Yo quiero que muera El El ¿Cómo se llama? El Capitán América Porque Pues respetaría el cómic El cómic De hecho Lo tengo aquí Respetaría el cómic No No creo que se vea Pero Pues Supone que el cómic Está acá No sé si se vea Y si es guar o algo No sé No sé Si se logra Alcanzar a ver Luego pues Ant-Man Ant-Man es O sea Se chingó a Falcon ¿Quién no lo va a querer O sea Falcon Ya lo recomendó Ya lo recomendó El Capitán Lo vimos al final De Ant-Man Entonces pues Es comprendible Que esté con el Capitán América Y además Se ve que es un Fanboy de Capitán América Entonces Eso es muy bien Y Por último No pues no creo que se me esté olvidando Nadie Ya dije pues Black Widow Este Para mí será un doble agente Pero No sé Como que Hace falta Por ejemplo Bueno Así lo damos Este video Digamos Este video va a ser Nada más como del Equipo del Capitán América O sea Les juro Se me acaban de ocurrir Todas estas ideas Este Este video va a ser Puro de Los bandos Bueno El bando de Capitán América Mejor dicho Y pues No sé El siguiente Él le va Al bando de Capitán América Él le va Al bando de Iron Man Solo por eso Teo Y pues En otro video En el siguiente video Haremos Este Uno de todo El bando del Iron Man Así que pues Regale a mí un like Si te gustó este video Compártelo Este No sé No les digo dos likes Porque ya me hacen Ya me dicen que ¿Cómo pides dos likes? No eso no se hace Pero bueno Este Que tengan un más gran y buen día Y Hasta la próxima